En nuestro país, el 88% de los muertos por accidentes de tránsito son hombres mayores de 15 años y esto se debe a la imprudencia al conducir. La mayoría de estas muertes ocurren precisamente en las temporadas navideñas. En esta temporada te pedimos que sea consciente. Alguien más te espera en casa.